Muy buenos días comunidad, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Como siempre os digo, suscribiros al canal, los que no estáis suscritos. Bueno, ayer hubo gala de gran hermano, ya sabéis, en el canal JuancaVlog tenemos ya el vídeo subido con los cuatro primeros nominados. Los que os queráis ver, pues paséis por JuancaVlog y ahí tenéis ya los cuatro primeros nominados. Entre ellos Karina, ¿no? Una lástima, pero bueno, esa es la realidad que tenemos, ¿no? Bueno, pues la prima Laura, Laura es prima de Gustavo Guillermo, el chofer de María Teresa Campo, ayer estuvo defendiéndole en el plató de gran hermano, ¿no? Y el repaso que le metió a Terelu Campo y a Carmen Borrego fue brutal. Les quitó la máscara de una manera, pero vamos, magistral, ¿no? Mirad cómo pone la revista Semana porque es una auténtica bomba. La prima de Gustavo, chofer de María Teresa Campo, estalla contra Terelu y Carmen. El concursante de GHBip8 ha contado con la presencia de su prima en plató que no ha podido evitar referirse a Terelu y a Carmen Borrego. Desde luego que a mí personalmente me gusta que hayan llevado a Laura, la prima de Gustavo, ¿no? Porque, bueno, no ha dudado en nombrar a Terelu Campo y a Carmen Borrego y a sacar a la luz lo falsas que son las dos, porque son más falsas que una peseta antigua, ¿no? Como se dice aquí en España, ¿verdad? La prima de Gustavo ha hablado de mi hermano cuando querían y cuando no les ha interesado, de repente es el chofer. Vuelvo a repetir que lo he leído un poquillo así más o menos. Dice, la prima de Gustavo, han hablado de mi hermano, mi hermano, y cuando querían y cuando no les ha interesado, de repente es el chofer. Os traduzco a todo esto. Ellas se referían a Gustavo cuando a ellas les conviene bien. Gustavo es mi hermano, es de mi familia, lo queremos mucho, todo muy bonito, todo muy precioso. Y cuando no les interesa, de repente ya no es mi hermano, ahora es el chofer y le tratamos de una manera alejada, alejada. Y, pues bueno, como que no queremos invulcarnos mucho, ¿no? O sea, a mí me parece de una auténtica falsedad, ¿no? Pero falsedad, pero grande donde las haya, ¿no? Dice, todo el mundo le está juzgando sin todavía conocerle. No sé qué podía hacer mi primo diferente para que nadie piense que tiene un trasfondo. Lo está pasando mal todavía. Ha entrado en un momento muy difícil y se tiene que adaptar. Pero no es falso ni tiene un trasfondo. Gardazo directo a Terelu Campos y a Carmen Borrego. Ha comenzado defendiendo a su familiar, Laura. Ainhoa, novia del concursante, no ha acudido esta vez a la gala a apoyar a su chico. Según ha explicado Marta Fliss, presentadora del reality de Telecinco, ha preferido no acudir para no pronunciarse sobre las polémicas que rodean en el exterior a su pareja y de las que él no puede ni empezar a imaginar. Desde luego que todo lo que se está diciendo afuera, que cuando se entere Gustavo va a alucinar, todo lo que se está diciendo afuera es, vamos, aterrador. No todo lo que se está diciendo de Gustavo, después de que ese hombre ha estado cuidando durante 34 años exactamente a María Teresa Campos. Laura se crió con Gustavo y es muy próxima a él. Ha explicado qué tipo de relación estrecha mantiene Gustavo y María Teresa Campos. Mantenían, mejor dicho. Esto con el objeto de desacreditar a quienes le señalan de estar fingiendo su tristeza dentro de la casa donde ha llegado a confesar que el luto no es eterno, pero mi amor por María Teresa no. Así se ha expresado Laura. Hay gente que dice que exagera. Han sido 34 años todos los días de su vida. Ha estado con ella por las tardes, los días, las noches. Ha cuidado de ella. Ha viajado con ella. Ella la ha querido como un hijo. Y él la ha querido como una madre. Y qué verdad que es esto, ¿no? Porque Gustavo ha querido a María Teresa, vamos, como si fuera su propia madre, y mira cómo se lo pagan las hijas. Lo más fuerte de todo esto es cómo se lo están pagando las hijas, simplemente porque las hijas ven que Gustavo, bueno, a ver si ahora el hombre no tiene derecho a ganarse la vida y a trabajar como en gran hermano y a ganarse el pan honradamente. ¿Qué pasa? Que ahora el hombre no tiene derecho. Ahora ya, ¿por qué ha entrado en gran hermano el hombre? Este es lo peor del mundo. Y entonces, ¿por esa regla de tres, Alejandra Rubio, que la teníamos allá el segundo día vendiendo a su abuela? O ayer o ante el ayer mismo por la tarde a Carmen Borrego ahí ya sentada. O a la Terelu Campos dando una exclusiva. He rezado para que mi madre se vaya. A los pocos días de morirse. Pero, ¿qué me están contando las Campos? ¿Y qué razón lleva la prima? Continúa diciendo, él se ha sentido traicionado en muchos momentos y nadie le ha defendido. Otra verdad como un templo que ha dicho la prima. ¿Cómo? ¿Cuándo? Seguía tirándole de la lengua a la presentadora. Dice, le llamaban grabadora humana. Refiriéndose a Gustavo, ¿no? Que lo digan y que unas personas que saben la verdad no salgan a decir, esto no es cierto, no le han defendido como yo pienso que a él se merece. Ha concluido, Laura. Y qué verdad ha dicho. Y es que las Campos se están pasando tres pueblos, que son las primeras que tienen por qué callar. Lo que más bien deberían estar es apoyando el concurso de Gustavo, defendiéndole, animándole y no tirando porquería encima. Como bien dice la prima, de buena prima era mi hermano, le quiero mucho, tal, y cuando no me interesa, ya no lo trato como hermano, lo trato como el chofer. Como algo lejano, ¿no? Distante, ¿verdad? O sea, más falsedad no se puede tener, de verdad. Y encima toco con una persona que no se lo merece para nada. Pero para nada. Comunidad, espero que... Bueno, no sé el tiempo que tenéis vosotros por vuestras ciudades. Yo vivo aquí en Granada, ya sabéis. Aquí el tiempo está hoy un poquito revuelto, ¿no? Ahora me ha asomado aquí a la ventana y ha llovido esta noche. Ahora mismo el tiempo está nublado, no sé el tiempo que hace por donde vosotros estáis. A lo mejor no estáis aquí en España, que sé que muchísimos no sois de aquí de España. Pero bueno, al mal tiempo, como dicen, buena cara. Que paséis un bonito viernes. Muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en los próximos vídeos.